Donde, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que para nosotros es un tema bastante importante el que se mantenga con buenas finanzas y con presupuestos importantes. ¿Por qué? Porque no solamente habla la SCT de las carreteras nuevas, sino también de la conservación de las que ya tenemos. Y en Colima tenemos una de las carreteras más importantes del país, que es la que conecta la ciudad de Manzanillo, precisamente con la de Guadalajara, y que de ahí se deriva toda una red de logística hacia diferentes puntos del país. Y ahí vemos que entre el 2019 y el 2020 tenemos menos 34% de presupuesto en lo que se está planteando. La fecha del presupuesto 2019 solamente han ejercido el 55% del 2019. De tal suerte que lo que queremos es que nuestros diputados federales, por favor, pongan especial atención. Hemos tratado de platicar con ellos en lo particular, lo hemos logrado ya con algunos, estamos en búsqueda de los que nos hacen falta, para que en este debate que se está dando precisamente en la Cámara de Diputados, pues ponderen no solamente la importancia que tiene esta carretera para el estado de Colima, sino lo que deriva de logísticamente para todo el país. Y bueno, así en cada una de las instituciones, podríamos decir también que en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Salud, hay un decremento del 60% del presupuesto para obra. Parte de lo que reclama toda la ciudadanía, pues es y que nos merecemos es la salud y deberíamos de aspirar a tener la infraestructura necesaria para atendernos. Y hablando ya del caso de Colima, esta tabla la tenemos publicada, les pediríamos que todos la pudieran compartir y publicar para que conozcamos cómo se encuentra, pero en Colima pues no nos fue nada bien, en Colima tenemos este año 2019 588.55 millones, sólo se ha contratado al mes de julio 364.79 millones, o sea el 62%, eso no va tan mal, todavía nos queda espacio de tiempo, pero para el 2020 pasamos de 588 millones a 299.32, o sea 49% menos de presupuesto en el tema de obra pública federal. Esto nos preocupa y nos ocupa, nos preocupa porque no podemos abandonar, como ya decía, este apartado que es tan importante, no a costa de todos estos apoyos sociales que consideramos que se deben de tener, consideramos que se deben de ejercer también, pero no descuidando precisamente el aspecto del desarrollo de nuestro estado, de nuestra gente, de las calles que transitamos, de las escuelas que acuden a nuestros hijos, de los hospitales que nos dan servicio, de tal suerte que el día de hoy estamos aquí con esa finalidad de anunciar que bueno, así viene el presupuesto para Colima, y en el caso del ponderado ya de toda la obra pública federal, comentarles que tuvimos un decremento también a nivel nacional, el monto aprobado del presupuesto de obra pública federal el año pasado, al actual pues trae una variación de menos 6%, no pareciera tanto, sin embargo los proyectos están focalizados en el sureste del país y son proyectos que son megaproyectos de tal suerte que todo el dinero se va a ir para esos proyectos y nos quedará pues un rezago y un lastimo a la infraestructura de los demás estados, como ya lo pueden ver en el caso de Colima, con menos 49%, hay estados que redujeron hasta 71% y en algunos casos hasta 85%, como es el caso de Baja California, tiene menos 85% de dinero para su infraestructura. Entonces levantamos la mano, le pedimos a nuestros diputados federales que reflexionen, que reflexionen, que no voten el paquete económico como se presentó sin analizarlo, revisarlo y ver las consecuencias futuras, inmediatas que va a tener el abandonar nuestra infraestructura pública. Y abriríamos el espacio para si tuvieran algunas preguntas referentes a estos temas, muy amables. Si pudimos hablar con la diputada Claudia Yañez, ya pudimos platicar con ella, en el caso de los senadores también lo hemos platicado con Mario Delgado y platicamos con, con este, ¿cómo se llama el diputado? Con Joel Padilla. Todo lo hemos visto en lo particular, queremos convocarlos aquí a CEMIC. La verdad es que no ha sido fácil, hay que decirlo, no ha sido fácil el diálogo con nuestras autoridades federales porque percibimos que se encuentran un tanto encapsuladas en el trabajo de la Cámara de Diputados, pero con una visión, que debemos decirlo así, acotada, de que lo que se plantea desde la presidencia de la República, y en este caso desde la Secretaría de Hacienda y Queducto Público, pues lo dan por bueno. Entonces, por eso queremos que haya un mayor análisis de los temas. ¿Qué respuesta han tenido de estas personas con las que ya había hablado? No, hay compromiso de revisarlo, pero sabemos que esto se vota en grupos, que esto se vota en bancadas, por eso es un ejercicio que estamos haciendo en todas las delegaciones de la CEMIC, hacer este exhorto a los diputados y de alguna manera, bajo nuestra consideración, creemos que se están equivocando en este paquete y pedimos que la reflexión y la socialización, como lo marca su deber como diputado, recordaremos o debemos de recordar que los diputados son los representantes de los ciudadanos y nosotros, en nuestro carácter de ciudadanos, pedimos precisamente que sea reflexionado a profundidad en la inversión pública. ¿O sea, el único compromiso que ellos asumen con Polima es revisar? Sí, pues revisar, necesitamos socializar esto de mayor manera, no es un tema para la Cámara de la Construcción, es un tema para los ciudadanos, no es finalmente algo de lo que nosotros vayamos a gozar como constructores del beneficio, el beneficio es para los ciudadanos. Debemos de leer esto como que los colimenses tendremos una inversión de menos 49% en todo lo que se refiere a nuestro día a día, en el transitar de nuestras calles, repito, de las escuelas, de los hospitales, de los centros de salud, etc. ¿De qué manera puede afectar al ciudadano promedio esta reducción del 49% del presupuesto general? Bueno, se van a ver lastimadas las condiciones de la vida en el día a día, en el sentido de la infraestructura a la que podemos tener acceso. Aquí hay dinero para escuelas, para jardines, para centros de usos múltiples, para todo. Es el dinero de obra pública. Todo lo que identifiquemos como espacios públicos dependen precisamente de este presupuesto y este presupuesto está demeritado casi al 50%. Pero además, las personas que tienen que ver con la construcción, que de alguna manera mueven también la economía del Estado, se van a ver afectadas. Sí, pero no queremos darle ese enfoque, porque finalmente si decimos, oye, va a haber menos obra, pareciera que es un tema solamente para los constructores, sino hoy debemos de levantar la mano todos los colimenses y decir que esto no puede pasar. El día de mañana nos estamos expuestos entonces a circular por calles, ya no con baches, que hoy veo que les pusieron flores a los baches, ya con calles totalmente destruidas, con escuelas con poca no solo dignidad, sino con poca seguridad para nuestros hijos. Entonces debemos de hacer este un tema de todos. Y también, ¿por qué no decirlo?, evidentemente va a haber un retroceso en la actividad económica. ¿Hay alguna coordinación con las demás cámaras? Sí, sí hay una coordinación. Tenemos un ejercicio que le llamamos la agenda económica, en el cual nos mantenemos comunicados. Precisamente el día de ayer yo subí este tema para que fuera analizado. También lo subí al comité que tenemos con la Secretaría de Fomento Económico para estar rebotando precisamente los temas financieros. Yo le pediría a las demás cámaras empresariales, sé que lo están haciendo y si no lo van a hacer, el que tenemos que levantar la mano todos. Sabemos que hay fuertes rezagos en la actividad económica, que ya se siente. Espero que en estos días estemos viendo los números de cómo se dio el turismo en este puente para que podamos percibir lo que muchos ya lo vimos o lo vivimos en carne propia, que bajaron los temas. Aquí sí vemos, por ejemplo, la Secretaría Fonatur, que tiene que ver con el Fondo de Fomento al Turismo, bajó un 51% su presupuesto. Tiene suerte que no entendemos a qué se le está apostando. Bueno, realmente el querer empatar el desarrollo de los estados del sur con los estados del norte pareciera una buena idea, pero no a costa de hacer que los del norte se parezcan a los del sur, sino que se generen condiciones para que en el sur haya desarrollo, pero no abandonando lo que se ha logrado hacer bien en muchos de los estados de la República que tienen una buena dinámica económica. Entonces, así están las cosas. Muy bien, no sé si alguien quiere agregar algo. Sí, gracias. A mí me gustaría hacer una observación, por ejemplo, de lo que hemos percibido ahorita. En esta tabla es muy importante que quienes tengan acceso a ella la revisen, porque nos da muchos datos interesantes de cómo estamos viviendo ahorita la situación. En el caso, por ejemplo, concreto de la Comisión Federal de Electricidad, para este ejercicio fiscal en el que estamos, 2019, traía un programa de 41 mil 460 millones por ejercer. A la fecha tiene contratado, bueno, al mes de julio, solamente 5 mil 711 millones de pesos. El avance financiero, entonces, significa un 14%. Y yo lo veo muy interesante, ¿por qué? Yo entiendo que a todos nosotros, cuando nos llega la fecha de cobro o de pago de nuestros recibos de energía eléctrica, inmediatamente la Comisión Federal ejerce su derecho y nos corta el suministro. Y bueno, ellos tienen hasta tres meses ahorita que han dejado de pagar facturas a sus proveedores. Algunos de esos proveedores también son integrantes de esta Cámara y pues nosotros lo vemos muy grave, ¿no? Aparte de que ya no están invirtiendo, no se sabe por qué no están pagando, están lentos los pagos y eso es algo que a nosotros, cuando nos llega el momento de pagar, tenemos que hacerlo de forma inmediata. Entonces, eso nos dice, pues, mucho de cómo está la situación, lo grave que está, porque esos contratistas que le trabajan también a la Comisión Federal se están viendo seriamente afectados y, bueno, pues hay mucho desacierto en las empresas que ahora le construyen a la Comisión. Eso es nada más por mencionar una de las dependencias federales que incluso pareciera ilógico, porque no sé si ustedes se dieron cuenta, hace unas tres, cuatro semanas, yo creo que un poquito más, Inegi daba a conocer que Colima estaba en un avance significativo respecto al ejercicio pasado en cuestión de avance económico. Y bueno, nosotros...